Y así le decimos, así le decimos adiós acá en Quintú, saludos a los muchachos. Así que bueno, de verdad que ha sido una experiencia bonita. Queríamos quedarnos, pensamos quedarnos un poco más de tiempo acá, pero nos han dicho que, bueno, esta es la única hora para salir del transporte, entonces no podemos quedarnos para más tarde. O sea que si nos quedamos, nos quedamos todo el día. Tenemos que salir. Pero vamos a volver, vamos a volver solamente para Canquintú, hacer algo por acá, ahí me está bien. Pronto, pronto, pronto. ¡Suscríbete al canal! Están recobrando ánimo, porque ya estamos cerca. Casi, casi logramos nuestra meta. Se llora. Seguimos. 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 Así mismo es, todos nosotros los exploradores entendemos este mapa. Bueno señores, aquí seguimos documentando, de aquí de Canquintú vamos a salir en este bote, bueno ya ustedes saben, hace un par de meses vine por acá, semana, así que los muchachos aquí están metiendo todo en bolsa. Nos preparamos en este bote de madera y lo ponemos allá encima del tanque de gas y de aquí luego vamos a cambiarlo a una lancha por allá adelante. ¿Listos? Listo. La botella. Así que nos va a tocar un poco de agua, hemos tenido que quitarnos nuestro abrigo, los celulares, porque ya nuestro celular está dañado, entonces estamos jodiendo a toda la muchacha ya. Que ya va a llevar nuestro celular, para mantenernos secos a las salidas. Espero que nos ayude de verdad porque no cargamos más ropa y no puedo imaginarme ir hasta la casa con mojado, no. Y la ropa que cargamos ya está sucia todo. Mi ropa ya la puse con la media que cargo de tres días, que no es lavado, así que debe estar bien preocupado. Bueno, esa es la realidad acá. El otro día y todo va en una sola bolsa. Y bueno, seguimos señores. Bueno, así se viaja cuando hay lluvia. Yo pensé que no íbamos a mojar, pero no. Nos han basado una lona ahí. ¿Señores? Señor. Señorito. Así que nos salvamos porque miren. Estoy viendo. Estoy viendo afuera. Atención cinco estrellas este transporte. Bueno, luego al final vamos a ver si lo recomendamos que entrego hasta el momento. Cinco estrellas. De verdad, de verdad, de verdad. Seguimos. Ahora. A ver si vamos por allá. Vamos. 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 Víganlo. 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 Víganlo bien a la cámara. Buenos días, ¿no? Se ha tocado agua por acá Bueno, ya tenemos 3 días, hoy es el cuarto día de andar en bota Bota todo el día, así que es momento de pisarnos, sentirnos un poco cómodos Poner a hacer que nuestro pie tenga aire fresco, aire acondicionado Ya descansado acá ¡Hasta la vista!